Dale, allá, toque, no, toque eso, ahí nomás, vamos, cerro ahí, eso es, seguimos, vamos, dale, vamos, toco ahí, eso es, seguimos, vamos, dale, toco ahí, vamos, eso es, tres, vamos, seguimos, dale, vamos, toco ahí, cuatro, vamos, seguimos, dale, dele, cinco, última, vamos, dale, y seis, listo, nos recuperamos, GoPro para video.